El futuro de Japón Si valoras tu vida, la encontrarás. Y la ejecutarás públicamente. ¡Por favor! Hoy fue el último combate. He renunciado a todo para acabar contigo. Si mueres, no podré hacer nada. Si sobrevives, te curaré. ¡Qué pesado eres! Yo tu vida vale tanto como cualquier otra. ¡Mi carne y mi sangre son puro fuego! Genshin, el guerrero samurai 3. El fin de la leyenda. ¡Suscríbete al canal!